Muy buenas gente. Con el reciente lanzamiento de Skull & Bones, llamado como un cuadruple A por parte de Ubisoft, nos llega a la cabeza la pregunta de por qué es tan malo. Y tras ver el tiempo que ha tardado este juego en salir al mercado desde que fue anunciado, podemos sacar una conclusión bastante acertada y voy a dar posibles motivos de esto. Los juegos que tienen un desarrollo demasiado largo terminan siendo pésimos videojuegos. ¿Pero qué se puede considerar un desarrollo largo? Hay que tener en cuenta que cuando se anuncia un videojuego de forma general es porque su desarrollo está muy avanzado. Digamos que como mínimo hay un desarrollo del 50%. Esto cuando se presenta un videojuego. No es lo mismo anunciar un videojuego ya sea por redes sociales o con un simple logo. Que si lo presentas a los jugadores como lucirá su mundo, ya sea de forma artística o con un gameplay en tiempo real. Un juego que se presenta de esta forma indica que lleva mucho en su proceso de desarrollo. Un desarrollo normal en un videojuego de alto presupuesto supone un tiempo de entre 3 a 6 años. Si vemos por ejemplo Zelda Breath of the Wild tiene un desarrollo de 5 años. El juego fue presentado en el año 2014 por ende a lo que podemos considerar la mitad de su desarrollo fue cuando Nintendo lo presentó oficialmente. God of War Ragnarok también tiene un desarrollo de 5 años siendo anunciado en 2020 y posteriormente presentado en el año 2021. Aquí se enseño su logo a más o menos la mitad del desarrollo pero se enseño gameplay a solo un año de salir. Estos son solo dos casos, pero al final es algo que sucede con la enorme mayoría de juegos del mercado. Los presentas cuando el desarrollo está muy avanzado para sacarlos un tiempo después y no hay retrasos intencionales. Que un retraso intencional no es para mejorar el desarrollo de alguna forma. Simplemente son un recurso para vender el producto en el mejor momento posible con de nuevo Zelda Breath of the Wild que fue retrasado para coincidir con el lanzamiento de la en su momento nueva consola de Nintendo. Por ende si nos basamos en esto Skull & Bones que fue presentado en 2017 debería de tener entre 2 a 3 años de desarrollo previo antes de enseñarse al público. Y faltarle unos 2 años para salir al mercado. Sin embargo el juego fue presentado en 2017 y finalmente llegó en 2024. Casi 7 años después de su presentación sumado al en teoría desarrollo previo que debió de tener este juego como mínimo tiene 9 años en desarrollo. Estamos ante un juego con un desarrollo largo. Y aún teniendo un desarrollo el doble de largo que otros juegos del mercado. Su calidad en todos los aspectos incluyendo incluso los gráficos. Ha dejado mucho que desear. ¿Es entonces su largo desarrollo la culpa de su mala calidad? Por supuesto que si y de esto tenemos otros ejemplos. En el año 2016 Sony lanzó de las guardan al mercado en Playstation 4. Un videojuego que llevo en desarrollo un tiempo de 10 años. De hecho iba a ser un juego de Playstation 3. Este juego fue tan pobre en su calidad que la publicidad se centraba en la experiencia. Un recurso publicitario muy pobre que servía para justificar la mala inteligencia artificial y lo aburrido y monótono que era el videojuego en todos los aspectos. También tenemos a Starfield que con sus 8 años de desarrollo llegó al mercado con unos gráficos tan absolutamente desfasados que te hace pensar si acaso es un juego que se les olvidó sacar en tiempos de la Xbox 360. Un videojuego repleto de bugs, mala inteligencia artificial, planetas que no son planetas y viajes espaciales basados en menús y tiempos de carga. Un juego tan malo y aburrido que ni siquiera los modders se dignan en trabajar para mejorarlo. Un juego que logro unir a toda una comunidad de jugadores y hacer que abrieran los ojos ante el pésimo trabajo que estaba haciendo su empresa favorita y dejar en claro de forma pública el malestar que les genera este videojuego. Duke and Nukem Forever lleva un total de 15 años en desarrollo y es posiblemente el peor juego en toda la saga. Y es de hecho con este juego que vamos a evidenciar porque los juegos con desarrollos muy largos suelen salir muy malos en calidad. Este juego se mantuvo en el tintero durante 15 largos años. Empezando su desarrollo en 1996 y finalizando en el 2011. Se retrasó tanto debido a cambios de estudio y diversos problemas en la gestión de su desarrollo. No se piensen que porque un juego se retrasa más de una vez es porque se está trabajando por mejorar su calidad. Un retraso puede ser algo normal y no suele significar nada negativo. Dos retrasos ya son algo preocupantes pues, si vemos los últimos juegos que salieron al mercado casualmente varios de los peores juegos se han retrasado un mínimo de dos veces. Por supuesto que hay excepciones, pero de ahí viene el significado de una excepción. El principal problema como digo radica en la gestión de quienes trabajan en el proyecto, pero también tenemos otros posibles problemas que generan los largos desarrollos. Como lo puede ser no saber en lo que estás trabajando y cambiarlo completamente. Uncent fue un juego que empezó su pre-desarrollo en el año 2012. Llegó al mercado en 2019 y ha sido uno de los más decepcionantes juegos que han salido en los últimos años. Según revelaron extraoficialmente sus desarrolladores desde 2012 no tenían un concepto fijo de lo que querían hacer. Las ideas fueron avanzando muy caóticamente hasta que llegó el momento de la verdad y lo que al final les dio tiempo para desarrollar estaba fuera de sus propias expectativas y de la calidad esperada. Si bien podría poner todavía más ejemplos de videojuegos accidentados por un largo desarrollo, como ya dije antes, si bien suele ser la regla, hay algunos contados casos donde los juegos a pesar de todo, salieron bien. Por ejemplo, Stalker, Sombra del Chernobyl, fue uno de los primeros juegos comerciales en tardar casi 6 años de desarrollo. Cuando en la época en la que salió, los juegos solían desarrollar en apenas 2 años. Pero tanto prensa como público acordaron con que es un muy buen videojuego y una gozada para los fanáticos del género. The Addis Land 2 tuvo uno de los más duros infiernos de desarrollo. Pero luego de 9 años, salió en 2023 y fue medianamente bien recibido por los jugadores. Y también está Shenmue 3, que superó a Duke Nukem Forever en ser el videojuego con el desarrollo más largo de la historia, con un total de 17 años. El juego si bien no es una obra maestra, las críticas que ha recibido por el público ha sido mayormente positiva. Aunque en el caso de los medios especializados pues tuvo críticas mixtas. Pero a comparación, le da mil vueltas al juego antes mencionado en casi todos los sentidos. Otro problema en estos desarrollos es el trato a los trabajadores. Metroid Dread un juego de largo desarrollo que como tal en calidad es decente, siendo una excepción en estos juegos de largo desarrollo. Pero los que no recibieron un trato decente fueron los trabajadores. El Crunch y los despidos fueron algo que abarcó gran parte de la creación de este videojuego. Al punto de que gente que fue despedida, aunque llevarán mucho trabajando en el videojuego, no recibieron los créditos que merecían por tanto trabajo. Sencillamente y de forma general nunca sale algo bueno de juegos que tienen un desarrollo muy largo. Veremos si Xbox con prácticamente todos los juegos que ha anunciado logra cambiar un poco este estigma a futuro. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.